Pásenle mi gente, rico raspado, gloria. ¿De qué los traes loco? Pues mira, tengo de varios sabores, hay de durazno, hay de enanche, hay de mango, hay de tamarindo, bien sabroso y de guanábana. Está bueno. Rájale, rájale. Gracias, agua. ¿Qué te preparo? Alza mi hermano. Oye, fíjate que esa mujer yo creo que está como Santa Elena. Cada vez que la veo como Santa Elena. ¿Cómo? ¿A poco no sabe eso? No, no lo veo. Amanece como Santa Elena, cada vez más buena, mi hermano. Ah, no, eso sí. Eso sí. Sí. Eres esa morenita, cuando la miro de pies a cabeza, se me para, se me para el corazón Y es que estás como Santa Elena, cada vez, cada vez más buena Y es que estás como Santa Elena, cada vez, cada vez más buena Y es que estás como Santa Elena, cada vez, cada vez más buena Y es que estás como Santa Elena, cada vez, cada vez más buena Y ahora sí, tita, te veo como Santa Elena, cada vez más buena Se me sube la presión, se me quita el corazón Cuando miro como baila esa morena Se me sube la presión, se me quita el corazón Cuando miro como baila esa morena Ese juepecito, esa miradita Está como quiere esa morenita Cuando la miro de pieza a cabeza Se me para, se me para el corazón Y es que estás como Santa Elena Y es que estás como Santa Elena Es que estás como Santa Elena Es que estás como Santa Elena ¡Mábalo, vábalo! ¡Mábalo, vábalo! Palpita, Palpita, Malavillosa Rico, 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 rico Alblos Y es que estás como Santa Elena Cada vez, cada vez más buena Y es que estás como Santa Elena Cada vez, cada vez más buena Y es que estás como Santa Elena Cada vez, cada vez más buena Es que estás como Santa Elena Cada vez, cada vez más buena Gracias por ver el video